En mitad del mar se erige este hotel, el Speedbank 4. A una milla marítima de la costa sur inglesa, se encuentra el que probablemente sea el hotel más inusitado del Reino Unido. Este fuerte militar servía para defender la entrada del puerto de Portsmouth. Ahora es un hotel de lujo. La llegada en barco es espectacular. Solo hay que tener cuidado si se marean en barco, pues aquí las corrientes marinas son extremas. Estamos de camino a Speedbank 4. Yo soy Dominic, el gerente del fuerte. Tardaremos 10 o 15 minutos en llegar. Ya pueden ver Speedbank frente a nosotros. Heather está cumpliendo un sueño. Este viaje es un regalo por el 70 cumpleaños de su esposo. Graham. Es tan emocionante. Me alegro de que no haga demasiado viento ni el mar esté agitado. Desde el exterior, este fuerte, erigido en 1878, no parece en absoluto un hotel de lujo. Al llegar, los huéspedes tienen que subir estas empinadas escaleras hasta la recepción. Bienvenidos a Speedbank 4. Y empieza el lujo. Un recibimiento con champán en este antiguo centro de defensa. Para nada me lo imaginaba así. Me gusta que lo hayan conservado como estaba, con las paredes de ladrillos y las pequeñas habitaciones. Es maravilloso. Aquí antes se almacenaban munición y pólvora. Ahora es la recepción del hotel. El fuerte marítimo resulta perfecto para una breve escapada. El millonario británico Mike Kerr compró en 2009 este lugar por un millón trescientos mil euros e invirtió cuatro millones más en acondicionarlo. Está zonada al exterior. Ustedes se quedarán en la suite Admiral Churchill. ¡Oh, Dios mío, mira esto! La habitación es enorme en comparación con el resto del fuerte. Increíble. Esto antes era una de las armerías. Había un cañón de más de 30 centímetros de diámetro orientado hacia el mar. Ocupaba toda la habitación. SpeakPeng 4 dispone de nueve suites como esta, cada una decorada con un estilo diferente. Incluso Graham, normalmente muy crítico, está entusiasmado. Sí, creo que aquí cabemos los dos. De sobra. Por unos seis mil trescientos euros al día se puede alquilar el fuerte completo. Antes, en estas habitaciones bajo el agua dormían hasta doscientos soldados. Hoy, los adinerados huéspedes disfrutan de la calma del mar y del bar. Es muy recomendable hacer un pequeño tour por la historia de SpeakPeng 4. Como pueden ver, conservamos los raíles en el suelo por los que se transportaban las armas y los cañones. Y en el techo están los ganchos para las cuerdas. Un pequeño museo muestra cómo se vivía antes aquí. Aquí se preparaba la comida para doscientos soldados. Ahora guardamos aquí algunos artefactos militares. Pero a veces asustamos a los nuevos chefs, diciéndoles que esta será su cocina. Pero en realidad, los fuertes nunca fueron utilizados militarmente. A mediados de los años cincuenta del siglo pasado, el Ministerio Británico de Defensa los clausuró. Antiguamente, los soldados dormían en hamacas. Hoy pernoctan aquí como máximo dieciocho huéspedes en suites de lujo. La mayoría pasa una o dos noches. Quizás sueñen con otras épocas más duras en las que aún imperaba la instrucción militar.